Lailad señores, Forsyke es una de estas personas horribles que te saca Lailad Recordad señores que lo que la Ailad te da, la Ailad te lo quita Y bueno, vamos a ver que tal las Amuse de Forsyke que yo todavía no lo había visto Estoy deseando Pero por ahora, ventaja para Kai Bueno, eso es lo típico Los típicos, sí, los combos de Jake básicos Además, si Forsyke aguanta la vida, luego pilla Raid y haz Dracos Y bueno, vamos a ver si remonta algo de porcentaje Ah, pues es que le está costando landear y mantener el control del estrenario Ahí tenía un follow pero lo ha fallado, creo que por la inclinación de la nave Propio Lailad fastidiándote los combos Vamos a ver que saca de ese throw Cuchillas, le carga cuchillas en la cara Del libro de Slyke Del libro de Slyke Uh, bueno, Jake tiene el porcentaje mágico, señores El porcentaje de Gerao, vamos a ver si lo aprovecha Por ahora está cogiendo que no perderlo Vamos a ver Porcentaje de Gerao hace que pasen cosas mágicas Como muerte super absurdas gratis Oh, ahí lo ha perdido Lástima, ya he perdido en match Pero bueno, Samus 0 está a porcentaje de... A porcentaje de throw away Se ha salido de shower, muy bien Y ahora ya está en el porcentaje en el que va a costar matar Wow, muy buen match in fish La maldición del comentarista ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Ah, que se ha pagado la tele Se va a pagar, se va a pagar Hace el aviso y se va a pagar Le he dado el ok He hecho un buen trabajo de secretaria Paró momentáneo porque se paraba la tele, señores Por eso no podéis verlo Y bueno, vamos a ver si por si que consigue llevarse rápido este stock Porque si no... Debería llevarse este stock Uh, ese down air va a costarle un jab Luego de forsec es que, ah, si pilla daño ahora Tiene raids para hacerle el combo de death throw a 1p Y estallarle en la próxima vida Uh, ahí... Ha intentado un 1p, pero si cae a esta vida lo... Ha intentado hacerle la de Orphan Correr y enviar la cara Ningún tipo de main game ¿Para qué? Para qué, no lo vamos a esperar Uh, ese jab es malo, ¿lo va a matar? No, aún no Es lo que le faltaba, ¿sabes? Que la aves más matase... Wow! La buena, la de Sly Wow, la de Sly, señores He hecho, no me matas tú, me voy yo No necesito esta vida No necesito bien, voy de sobrado Esperemos que no le salga caro este suicidio Porque ahora, un death throw le pondría las cosas bastante bien a Forseke ¿Le sale bien el combo entero a Forseke? Sí, sí Puede ser un buen... Oh, es, puede ser... Uh... En Dustcraft lo hubiera conseguido, la verdad Wow, buen Banshee, no lo va a matar todavía, pero por poco Ahora lo que tiene que hacer es, no rendirse e intentar buscar el check-out Ya sea por atraco o por lo que sea Vamos a ver si no entra ese APR después del death throw Parece que vuelve a un estado humano neutral, Forseke Vamos a ver... Buen Aptil Bueno, por ahora va retomando terreno poco a poco Uh... Suena peligroso ahí, con la excreción de la nave Se podía haber colado debajo Y bueno, vamos a ver si Kai consigue llevarse la muerte Vamos a ver... Uh... Ha intentado leerle la pinta Kai no ha podido castigarlo Ese APR va a matar Uy, por muy poco hemos visto los rayos de la muerte Se la juega, pero no ha entregado Lo ha leído muy bien Kai, se lo ha visto venir Están los dos con bastante miedo, Kai no quiere ser atacado Uuuuuh... Ese APR no entra el último golpe Ha salido muy bien Kai está que no consigue la kill Vamos a ver ese down throw No entra la APR, está en ya mucho porcentaje Y el Rage hace que sea más difícil de conectar ¿Va a matar eso? No, todavía no No, aún no ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, sí Se lo lleva Forsuke al final Warker por U, por U, es más de 0 sweep Se que no mata Se que no mata, men Se que no mata, men Por ahora 1-0 para Forsuke Ahora hablaré con Kiro para ver si quiere jugar Vale Sin ganar vosotros estoy todo contra mí ¿Hm? Sin ganar vosotros estoy todo contra mí Me ha emparejado con mis antiguos compatriotas Me ha emparejado con mis antiguos compatriotas Sí, que me mata Parece que ha habido un cambio a Didi Eh no Súbelo, súbelo Un poco más Un poquito más Ahí, ahí Parece que Forsuke Va, va a aguantar con un Va a aguantar con 0 sweep Cosa que tiene que hacer Aprender del personaje Y esto le viene muy bien Es experiencia bajo presión de torneo Vamos a ver Vamos a ver Recordemos ya que estamos Eh La Quien quitó a Forsuke a usar 0 sweep Fue Kiro Recordamos que Hay siempre planos pasivos en la Kiro Academy Y aprenderéis muchas cosas en la Kiro Academy Podéis apuntaros Solo por 5,99 al mes Solo por 5,99 al mes Solo por 5,99 Aprenderéis 3 cosas en la Kiro Academy Bueno La Kiro Academy es Dreamland Que básicamente es un campo con un 3x al 1x aquello Ahí todavía puede matar con los Con los FUHAS Solo es así la pilla en la plataforma de arriba Ahí Si el personaje mata por arriba Está ahí Efectivamente He matado personajes con Aprender a 40 Aprender a 45 Por ahora la partida está mucho más igualada que antes Se nota que Diddy no hace tanta presión Como en el caso de State Pero Diddy sí mata Diddy sí mata Con la banana Con la banana Con de pinta Aprender a Smash Tiene Tiene más cosas Tiene más herramientas Tiene más herramientas No va a matar todavía Vamos a ver Por ahora Yo creo que Diddy está Uhhh Lo ha tirado a saco No, no ha pensado mucho Buena banana No, 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 no ha pensado Creo que Un SWHAS Un unwire ya un poco más elevado Uhhh Vamos a ver No sé si un FSMAS mataría Asa Muzero Sí Seguro Sí Si yo no sé, tiene que recorrer todo Dreamland, seguro que la mata. Vuelve sin problemas. No conté este down smash. Vamos a ver si consigues salir de esa posición. Muy bien. Con un Nair cayendo. Ojo, cuidado aquí ambos. Está en un porcentaje bastante peligroso. Este smash no ha entrado por muy poco. Este aquí, no lo he podido castigar bien, pero... Tenemos aquí la gran barrera de cacahuetes, con el plátano. Uuuh, ese apes más. Por si que le gusta el apes más de San Bustero, eh. Si, le gusta. Puede ser que os sea manía de... No he acostumbrado a ella. La palanca, cuando va a la espera. Uuuh, ese apes más se va a llevar esa primera vida de San Bustero. Espera muy bien a la finta, porque podría haber saltado. Mira como baila, baila Kai. Le corta el combo con un upper, muy bien. Vamos a ver si consigue quitarle rápido esta vida. Más guays. Antes el después se lo matará. Y de upper, uuuh, vamos a ver la recovery. ¡Wow! Ha hecho la de Willy. La de Willy. Por ahora Kai se ha supeado dos vidas en dos partidas. Eh, más que yo, incluso. Sí, ya ves, eh. ¿Es el sucesor del volalcidio? En sucesión de tu club de guardidios. Esperamos que, pues, se puede aprovechar esta oportunidad y llevarse la partida. Pero Kai está sacando bastante ventaja esta vez. Uuuh, muy buena banana opes más. Uuuh, ese Grad no elga. Muy buena aptita. A ver, vamos a ver. Por ser que está empezando a entrar esos porcentajes peligrosos. Sí. Pero bueno. Pero es que Diddy está en porcentaje peligroso contra el Zero en todo momento. Porque si le pillan por arriba con wire up, está ya también. Por ser que tiene que aprovechar este rage como pueda. En cuanto tenga la oportunidad. Vamos a ver. Está en buen dash attack, estirando la banana. Aterriza bien Diddy. Uuuh, muy buen. Yo reverso. Ojo, ojo, ojo. A punto de llevárselo. Uuuh. Guau, se lo ha llevado, se lo ha llevado. Se acabó. Al de Torreviejo. Por eso se merece que te haga un PX. No voy aquí, no estoy malo. No voy en esto. Estoy malo.